Vamos a conocer a Marta. Marta es mamá de Josefina. Y dije hermana de Josefina, ¿no? Mamá de Josefina, dije. Se me fue. A lo mejor la mamá anda aquí. Me anda diciendo, Rocío, ábrele los ojos. Pero aquí está la hermana, Marta. Marta, bienvenida. Gracias, Rocío. ¿Cómo estás? Pues estoy enojada. ¿Enojada? ¿Por? Tú eres divorciada. Yo soy divorciada. ¿Tienes dos hijos? Tengo dos hijos. ¿Diez y trece años de edad? Diez, trece años. ¿Ah, verdad? ¿Cómo lo me la sé? Todo lo que sabes, Rocío. Claro que sí. Tenemos que investigar para desarrollar la historia y saber, obviamente, que todo, pues, cuadre, ¿no? Así es. Ok. Perdón. ¿Tú también trabajas? Sí, soy coordinadora de eventos. Felicidades, señoras. De verdad. A mí me da mucho orgullo. Mucho orgullo. Que todo mundo trabajemos. Pero mujeres, más. No nos achiquemos, ¿no? Y además, divorciada, con los dos hijos, te pasan pensión alimenticia. No. ¿Cómo? Yo trabajo por mi cuenta. ¿Y por qué no? Pues, problemas familiares. Me divorcié precisamente porque tuve una relación muy tóxica. Entonces, mejor preferí separarme. Sí, infiel. ¿Y no demandaste pensión alimenticia? No. ¿Hace cuánto te divorciaste? Me separé. Mi bebé tenía tres años. Bueno, mi segundo bebé, tres años. ¿Hace siete? Hace, no. Sí, siete años. O sea, hace siete, incumple pensión alimenticia. De los dos, tanto del de diez como del de trece. Tienen trece y dieciséis. Ah, dieciséis. Ya es un joven. ¿Sabes que tienes una lana ahorrada ahí? Este, sí. De hecho, quisiera hacer algo también. ¿Ya? Hacemos. Ya, David. Es sumamente importante que demandes, aunque no vaya a dar. ¿Por qué? Porque si tus hijos llegan a la mayoría de edad y son profesionistas de éxito, empresarios, ¿qué va a pasar? El día de mañana, su padre les puede demandar la pensión alimenticia y ellos van a tener que mantenerlo. Pero si se demuestra que el papá, en un principio, no se hizo cargo, ya no tiene la obligación. Así que tienes que demandar sí o sí de inmediato. ¿Cuentas con nosotros? Gracias, Rocío. Nos encanta. ¿Cuentamos contigo, David? Cuentamos con la demanda gratis para ti. Completamente gratis. David, que ha ven hablado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿estás enojada, contrariada, triste, preocupada? Preocupada. ¿Por quién? Primero, contacté a Francisco. Hola, Francisco. Hola. No sé si te acuerdas de mí. Bueno, yo lo contacto por redes sociales. ¿Con cuál perfil te contactó? Pues, de hecho, por Frank. Hola, por favor, Chimino. ¿Por Frank? ¿Cómo Franz? ¿France Frank? Ajá, Frank Frank. ¿Ok? ¿Y qué te dijo? Pues que... ¿Le contestaste? Me empezó a coquetear, como siempre. Pero, o sea, ¿le contestaste sin conocerlo? Pues, X, o sea, me manda de hola, guapa, y yo, pues, hola, ¿cómo estás? Tenemos las... Nos compartiste las capturas de pantalla. A ver, ahí está. Hola, guapa. Oye, qué linda te ves. Hola. Ay, muchas gracias. Y cuéntame, ¿podemos ponerlo como estaba? Por favor, Chimino. Y cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues, ahora ando tristeando porque estoy solito y sin compromiso. ¿Esto cuánto fue? Eso fue hace como dos meses. Ah, o sea, que ya tenías un mes con Josefina. Una chica tan hermosa como tú debería de estar acompañándome. ¿No quieres venirte a hacerme compañía? Y, este, compañía, otra vez, abajo. Ah, es que se equivocó. Tip, tip. ¿Cuándo te equivocas? O se equivoca el autocorrector. Tienes que corregir poniendo un asterisco. Gracias. ¿Después? Ja, ja, ja. Qué cosas dulces. Oh, bueno, si no quieres hacerme compañía, aquí, pues, invítame a salir. Vamos a comer, pero tú pagas, dice Franz. Suena bien eso de ir a comer juntos, pero ando corta de lana. No me pagaron completo. Pero, ¿por qué no sale de ti que salga algo bueno? O sea, pero, ¿por qué no sale de ti que salga algo de bueno? Algo de ti. ¿Por qué no sale de ti que salga algo bueno de ti? Ay, déjate la bolsa de Ebra. Belleza, me encantaría invitarte, dice Franz, pero recién me quedé sin lana por unos pagos que hice. Los hiciste cuando tenías 23. Luego, pero si tú pagas esta vez, yo pago la próxima. Y te contesta Marta. Déjalo pienso y te aviso. ¿Sigue la conversación? Ok. Hola, belleza, ¿ya lo pensaste? ¿Esto cuándo fue? Eso fue hace como un mes y medio, más o menos. Ok. Te esperaste media hora a ver si la señora se comía las uñas de langustia porque hubieras desaparecido. Hola, belleza, ¿ya lo pensaste? ¿Cuándo te vas a dejar ver? No, no, no. Hola, contesta Marta, pero ando algo ocupada. Ya sabes por el trabajo. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo va la chamba? Pues debería de aprovecharme ahorita que estoy libre, dice Franz. Ah, sí, dice Marta. ¿Y eso por qué? Pues ando libre, dice Franz. Por un rato, buscando mejores opciones de chamba. Y le contestaste al final, uy, qué mal. Pues di, ¿te puedo ayudar en algo? No dudes en decirme. Y viene lo bueno. Oh, gracias, pero no, ¿cómo crees? Oye, princesa, quería preguntarte si aún sigue en pie tu oferta de ayudarme. ¿Necesito pagar mi renta? Ya vivía en tu casa, Josefina. Y quería ver si me puedes ayudar con 2,500 pesos. Por supuesto, sería en calidad de préstamo y en cuanto pueda, te lo regreso. Las capturas de pantalla las tenemos, te las puedo enseñar. Franz, déjame ver si puedo porque ahorita no tengo, ando atorada, tronada con lana. Dame chance y te aviso. Te dijo. Claro que no. Vale, ¿cuándo me avisas? No es lo que estás provocando. ¿Y cuándo le avisaste? Nunca. No es lo que estás provocando. Porque me puse de acuerdo con mi sobrina precisamente para que... Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Ok, tú alteraste ese perfil porque también hay otra persona en la foto, no sé de quién sea. ¿Qué tienes que decir a esta conversación que sostuviste? Me saludó y yo amablemente... Policía cibernética nos está viendo. Le contesté a ella. O sea, amablemente le pediste 2,500 pesos prestados para pagar una renta de que no pagas porque desde hace dos vives en la casa de Josefina. Era para invitarla al cine a ella. Era para invitarla al cine. Pero no, pero si yo te dejo dinero... ¿Cuánto cuesta un boleto de cine público? Digo, producción. ¿30 pesos? No, y aparte de... 70. Si ya te vas a la VIP, ¿cuánto? Entre 30 y 120 pesos. 2,500 pesos para ir al cine. ¿Y esto fue planeado por ti? ¿Cuánto cuesta un cine? Y ya le lavaste el coco a tu tía. ¿La que tiene la base? ¿100 pesos? Entre 30 y 120 pesos si te vas al VIP. ¿Para qué querías sacarle 2,500 pesos a la señora que además es hermana de la señora? Es decir, te voy a decir lo que nos dijo Policía Cibernética. Que lo que sucedió, escucha, nada es planeado, todo está investigado. Ellas lo planearon, tú ni fuiste. Escucha, reporte, nos los comentaron a nosotros en la investigación. ¿Qué sucedió? El señor entró a tu perfil, agarró contactos tuyos y uno de ellos tristemente fue tu hermana. Obviamente no sabía del parentesco. Él empezó a escribir y le quiso sacar dinero. ¿Cuántas personas más como Marta hay? No, solo me te lo prestan para llevarla a comer. ¿Y no tienes pareja? No, nada más ella. Te la voy a presentar después de la pausa comercial. Porque tú vivías con una persona y le dijiste que tenías que hacer viajes constantes a Cuautla y que en el Inter solamente la ibas a ver cada tercer día. Ella desconoce hasta ahorita porque está escuchando que vives con Josefina, que este es tu modus operandis y a ver si la recuerdas después de este consejo. Quizá viéndola así como me viste a mí. No, amiga. Ahorita te la presento. Ey, tranquila, respire. Gracias.